Push your back, swing your back, with a combination See me in rotation Pa' vos me avas, el trato no te lo vas a acabar Ya no vida, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta Rotate, vuelta, figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section and anything less than that Vanilla, see me in rotation Pa' vos me avas, el trato no te lo vas a acabar Ya no vida, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section and anything less than that Vanilla, see me in rotation Pa' vos me avas, el trato no te lo vas a acabar Ya no vida, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Figure it, suelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section and anything less than that Vanilla, see me in rotation Pa' vos me avas, el trato no te lo vas a acabar Pa' vos me avas, el trato no te lo vas a acabar Ya no vida, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Figure it, suelta This is the champion section and anything less than that Vanilla, see me in rotation Pa' vos me avas, el trato no te lo vas a acabar Ya no vida, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section and anything less than that Get the hasty rejection I point you in the direction before you can train to the next one I make my entrance Vanilla, see me in rotation Vanilla Pa' vos me avas, el trato no te lo vas a acabar Ya no vida, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section and anything less than that get the hasty Vanilla, see me in rotation Vanilla Pa' vos me avas, el trato no te lo vas a acabar Vanilla Vanilla See me in rotation To be mom content Is yo ya See, guys Porque todo comienzo con baililas giving And상이 ¡Suelta! ¡Rotate! ¡Suelta! ¡Rotate! 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 ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Rotate! ¡This is the champion section And anything less than that get the hasty rejection I point you in the direction Before you can train to the next one I make my entrance to building bending Fast like a engine, can't you see me trendy? See me in rotation Pa' donde vas El trato no te vas a acabar Real realidad Que todo comienza con bailar Rotate ¡Suelta! Rotate! ¡Suelta! ¡Rotate! ¡Rotate! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Rotate! ¡Suelta! 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 ¡Figure it! ¡Suelta! ¡Rotate! ¡Vuelta! ¡Rotate! ¡Vuelta! ¡Rotate! ¡Vuelta! ¡Figure it! ¡Suelta! ¡Rotate! ¡Vuelta! This is the champion section And anything less than that Todo me aves El trato no te vas a acabar La realidad Que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta This is the champion section And anything less than that Get a hasty rejection I point you in the direction But you can turn to the next one